Margarita, Margarita Canto, sentadita en tu ventana Qué bonitos ojos tienes Tu cielo de la mañana Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima Mira, me veras Margarita Y que llorando estás Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima Mira, me veras Margarita Y que llorando estás Scream if you like the ranchera Desde aquí te estoy dando Para, cara, frente, frente Pero no eres pa' decirme Chiquitito, vente Te voy a comprar chinelas Y un vestido muy bonito Para que bailes a por mal estilo Tacuachito Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima Mira, me veras Margarita Y que llorando estás Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima Mira, me veras Margarita Y que llorando estás B приз moons, en el lado está No, 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 no Adiós.